Aquí ando haciendo un video, no sé si me van a entender, yo poco puedo hablar, pero aquí ando en el río, allá se mira el centro de Austin, aquí ando en el río. Para recordarme cuando estuve aquí, ya que aquí, allá viene un compañero de Guatemala, allá en el puente de la hamaca, aquí andan pescando. Aquí ando haciendo mi video. Va haciendo mi video para recordar el último tiempo quedando aquí en Estados Unidos. Dios me ha conseguido andar aquí, quiero llevar muchos recuerdos. Aquí ando. Aquí ando. Aquí ando. Te que en el río también aquí me va acá. Adiós Pero uno que es la lucha A que salir adelante Como puede uno